Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a Files & Vlog, soy Álvaro y aquí estamos. Hoy es viernes, es víspera del segundo fin de semana de ProQuest, queda poco más de una semana para el Battle Hunter de Valencia, queda no mucho más para el calling de Varsovia y va a ser ya el final de la temporada competitiva y hoy vamos a hacer un pequeño tier list y diréis, pero Álvaro, ¿cómo vamos a hacer esto a mitad de la temporada competitiva si ahí no hay cambios? ¿Cómo que no hay cambios? ¿Cómo que no hay cambios? Claro que hay cambios, porque ¿qué pasa? Ahora, que tenemos una novedad en Living Legend, ¿vale? Tenemos, bueno, Star Wars está en Living Legend, por supuesto, Chain, Prisma, Holding, Briar, Lexi, Islander y recientemente se ha unido Dromay, Dromaycita, se nos ha retirado, Dromaycita se ha jubilado, ya no podemos sacar Dragones en Classic Constructed, Dromay es Living Legend y es que Dromay tiene mucho impacto en el metajuego, tiene mucho impacto en el metajuego y además es que se ha retirado, no como Briar cuando se fue, que estaba ya agonizando, que era un personaje así un poquito raro que estaba ahí pero que no tenía mucho protagonismo, no, Dromaycita se ha ido a tope, después de ganar el Pro Tour, fijaos que la temporada de Pro Quest la primera semana, es el personaje que más torneos ha ganado, 20 victorias, o sea, de Cayo, Dorincia, Prisma, Victory y demás pero la que más, Dromaycita, además también ganó un Battle Harden, con lo cual Dromaycita se ha ido, se ha ido por todo lo alto y nos deja un hueco que alguien tendrá que llenar y vamos a ver cómo se puede llenar ese hueco, ¿vale? vamos a analizar un poquito cómo creo que puede quedar la cosa, insisto, Dromay es un personaje que condiciona mucho lo que llevan, lo que, las construcciones de barajas, ¿no? porque al final requiere muchos poppers y requiere un plan de partida muy particular y hay algunos héroes que lo tenían bastante regular contra ese plan y que no esté, cambia bastante el panorama, nos deja una ilusionista todavía, es verdad, está Prisma Prisma, la Advent of Thrones, pero no es lo mismo, no es lo mismo porque los dragones son muy puñeteros y las auras, bueno, también lo son, pero no se está viendo tanto y los ángeles, digamos que los puedes llegar a matar pegándole a la cara o puedes pegarle a la cara y te tienen que defender si no pierden los ángeles, ¿vale? los dragones, por mucho que tú le pegases a Dromay, los dragones iban a seguir ahí, entonces es un poco un rollo diferente, pero bueno, vamos a ver cómo está la cosa y un poco cómo espero que quede todo después de la marcha de Dromay voy a intentar ser un poquito breve y bueno, los niveles que he puesto, pues bueno, básicamente creo que puede haber varias ramificaciones después de esto, ¿vale? puede pasar que la gente que juega a Dromay se pase a Prisma y Prisma sea de los héroes, de los personajes dominantes y todo orbite un poco en torno a ella y siga habiendo muchos poppers y nos tengamos que debatir si el héroe que jugamos tiene un plan contra ella o no o si le puede ganar ese machapo o no es un escenario raro, pero podría pasar puede pasar que los personajes que iba bien contra el metajuego pero no tan bien contra Dromay o que estaba muy ajustado contra Dromay, por ejemplo, Dorincia o Casai o similares den un paso al frente y que dominen el juego y que sea un juego más de números como ya hemos estado viendo últimamente pues que, por ejemplo, el matchup de Cayo contra Dorincia pues es un matchup en el que Dorincia al final graba porque tenía mucho más value con las valiant dinamo y tal pues que el metajuego tire más hacia eso y que sea más juego de números o puede ser que de repente pues al no haber poppers la gente meta muchas reacciones de defensa y sea un metajuego mucho más pesado mucho más, pues eso, de lento, de grindeo y que eso haga que mazos preparados para jugar contra la fatiga o para combatirla como podría ser un Reinhard de repente se pongan muy muy fuertes o que todo o que el mundo arda y llegue Kano y diga os mato a todos también puede pasar entonces según como de probable es considere todos esos escenarios pues es como iré clasificando a la gente y como la voy a clasificar pues el TRS clásico los top los que veo que van a ser fuertes sí o sí da igual cómo se desarrollen las cosas van a estar arriba porque han demostrado que tiene que estar arriba luego en tira los que considero peligrosos ¿vale? héroes que digo ojo porque estos sales si no hace falta que se den circunstancias muy exageradas para que de repente estén ahí y sean muy notables en el metajuego luego el tier B de héroes que hay que respetar que si veo un torneo grande como un Battle Hard en un Calling me puedo imaginar que me voy a encontrar de estos y tengo que tener claro que voy a hacer contra ellos luego el tier C son digamos los que son un poco más flojos pero que si te coge alguien que es un maestro con ese héroe pues te la puede liar ¿vale? por eso digo que los Matrix Police la pueden liar y luego el tier D los que por desgracia no veo ahora mismo de ninguna manera pero que bueno quizá en un futuro sí pero que ahora mismo no a lo mejor cuando salgan ciertas cartas en la siguiente colección sí que reciben suficiente apoyo y pueden estar más arriba pero ahora mismo no los veo no los veo muy allá así que nada vamos para allá vamos a intentar ir un poco rápido bravo 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 me voy a suplenar a mí mismo lo voy a poner tier C hay one trick ponies de bravo pues los hay por ejemplo está el famoso Kill McCreef de Nueva Zelanda que por lo visto está jugando bravo con auras y hacía cosas raras pues una persona así alguien que ya juega guardián toda la vida te saca un bravo te la puede liar por supuesto pero creo que bravo no está en una buena situación porque creo que los brutos van a estar muy fuertes los errores van a estar muy fuertes y son clases que por construcción van creo que bastante bien contra bravo porque te ganan por value básicamente no tienes tu economía de cartas es muy buena pero te va a costar plantarles cara y sobre todo si como digo se meten más reacciones de defensa para evitar el dominate que puedas tener o sea si te neutralizan eso y tus amenazas importantes se van a hacer puñetas pues bravo creo que no tiene mucho lugar la verdad Dorincia Dorincia tiene pinta de ser top me duele me duele que Dorincia sea top pero tiene toda la pinta la verdad es que ya ha estado muy fuerte últimamente ya habéis visto antes la imagen esta tercer personaje que más propuesta ha ganado en la temporada en la primera semana y la marcha de Dromai es verdad que de los warrior era probablemente la que mejor iba contra Dromai pero no por eso era un matchup bueno para ella vale y que se vaya a Dromai debería de irle bien porque le abrirá más huecos de banquillo para combatir a otras cosas que le puedan preocupar así que por ejemplo para jugar el hacha grande si quieres un paquete con el hacha grande o alguna cosa así así que Dorincia tiene el pinto de que va a estar bastante fuerte y pues hay que considerarla como uno de los personajes top Katsu Katsu también es otro que creo que un one trick pony alguien que juegue muchísimo Katsu y lo conozca de pe a pa y que sepa exactamente dónde están sus límites te la puede liar alguien que a lo mejor también pueda en un momento dado pivotar una versión un poco más tortuga o lo que sea pero una de las virtudes que tenía Katsu era ir bien contra Dromai Dromai no está entonces lógicamente Katsu tiene que bajar encima el meter más reacciones de defensa en un metajuego que sea un metajuego más pesado hace que también las cartas la posibilidad de explotar con turnos de combo y tal sea mucho menos mucho menos razonable si es tiene los Kodachis pero hay armas más valiosas que los Kodachis aunque sorprenda decir esto Reinhard mira ya sabéis cuando yo hago tier list que siempre que pongo un personaje en un tier no voy a poner no pongo personajes bueno no voy a hacer spoiler de momento pongo Reinhard en tier ese ¿por qué? bueno Reinhard diréis pues Reinhard iba muy bien contra Dromai porque ahora Reinhard de repente es tier ese y antes no lo era bueno es que a lo mejor antes también lo era no pero sobre todo esto lo de Reinhard es pensando en las situaciones de si Prisma sube Reinhard tiene en su equipo dos piezas que automáticamente le pueden dar la victoria contra Prisma que son las botas y los guantes los gamblers no automáticamente pero si un punch importante además tiene muchísimos poppers y los va a seguir llevando porque evidentemente un Reinhard no se va a quitar los ataques de fuerza 6 por mucho que alguien lo bromee en el grupo de Fab Spain además Reinhard tiene la mecánica de intimidar tiene mucha evasión y puede castigar los mazos que sean más pesados puede jugar muy defensivo el mismo o puede jugar muy agro el mismo es muy versátil y yo creo que cambiando dos cartas de lo que jugas es cuando existía Dromai puedes jugar contra cualquier cosa ahora mismo y ir muy bien con él podrías jugar una versión con palo podrías jugar una versión con garras podrías jugar una versión con roca pero bueno eso no creo que lo hagas lo veo muy bien la verdad curioso que dos personajes de Welcome to Raid sea en top ahora mismo pero así lo veo honestamente Reinhard está bastante fuerte y lo consideraría muy intensamente para torneos futuros y de hecho ya lo consideré para los propuestas aunque al final no termine jugando Reinhard jugué Víctor y Levia pero bueno Reinhard fue una opción muy fuerte hasta los últimos días y ahora Dromai creo que más todavía por como digo por la posible la muy probable tendencia hacia un metajuego más pesado Azalea Azalea hay que respetarla pero creo que baja un poquito y es un poco de nuevo no por el hecho de que se vaya a Dromai sino por el cambio del contexto al no estar a Dromai Azalea antes probablemente era a ti era estando a Dromai que no es que fuese un matchup fácil se podía manejar pero no era favorable para Azalea y sin embargo ahora sin Dromai Azalea baja porque si hay más personajes con reacciones de defensa y mazos más pesados que pueden pararte tus on hit al final pierdes mucho potencial y te fatigan te pueden fatigar vale entonces Azalea la veo como que bueno hay que respetarla hay que tenerla en cuenta está ahí tengo que saber que hacer contra ella pero tampoco me parece que sea super top ahora mismo Viserai Viserai es raro Viserai es raro lo voy a poner en tier B me voy a poner en tier B porque primero hay dos cuestiones la primera es al no estar Dromai es un matchup de los terribles de la versión digamos lenta o sea teníamos dos Viserais básicamente un Viserai midrange que era peor que lo que era cuando estaba Rosetta Thorn pero bueno que era razonable era normalillo y luego está el Viserai super defensivo muy costra con reacciones de defensa y tal y ese no puede hacer nada contra ilusionista porque no llevas poppers en el mazo no llevas ataques casi llevas los justitos para el turno que explotas la primera no pierde tanto en un metajuego más pesado porque tienes la dualidad de daño físico y arcano entonces que haya más reacciones de defensa no te perturba tanto si lo que vas a hacer es con las runas con lo cual por ahí puedes más o menos apañarte y la otra versión al no existir una de las ilusionistas tienes muchos menos matchups que son autoluz y tienes más herramientas para combatir además como digo si el metajuego es más lento que sea más lento te favorece a un mazo que literalmente quiere crear una pila así de runas tirarte las todas juntas a la cara si se ralentiza el metajuego tienes más tiempo para hacer eso entonces creo que Viserai es un personaje que hay que respetar no creo que vaya a ser de los muy fuertes pero por ejemplo la temporada de ProQuest ya ganó algunos ProQuest aquí aparece en pequeñito pero sí que al menos ganó uno claro ahí aparece pero también hubo no sé si era un ProQuest o qué pero un duelo de dos Viserai en un top 8 y cuidado con Viserai que no es terrible vale hay que respetarlo desde luego Dash Inventor Extraordinaire pues creo que es tierce ahora mismo creo que es tierce porque hay una cuestión y es si el metajuego se vuelve más lento podríais decir bueno si el metajuego se vuelve más lento eso le viene bien a una Dash de cacharros posiblemente pero no tan lento como soy un guardián soy súper pesado ¿no? no son matchups tan gratis de hecho bueno ni siquiera Víctor es un matchup tan gratis como era antes Bravo por ejemplo para un monadas costra y además sigue habiendo brutos y si yo soy un bruto que va a un torneo grande voy a llevar algo contra ítems y si llevo algo contra ítems y soy Dash pues me pongo triste porque me van a romper ítems y entonces mi otro plan se fue al guano el plan de boost si el metajuego se vuelve más pesado también pierde porque es más fácil defenderte y dejarte sin herramientas puedes jugar a un pitch stack del infierno con high octane y al hacer doble máximo un velocity o pegar ocho pistolazos de cinco cosas así puedes hacer eso sí pero es muy complicado y te lleva mucho tiempo y aunque sea un matchup usar metajuego más pesado pues Dorincia te va a proponer siempre 12 turnos y a veces más Azalea te va a meter hostias como panes los sublutos te va a meter hostias como panes y no vas a llegar entonces creo que está en un lugar complicado ahora si alguien solo juega Dash y lleva Dash y maneja Dash perfecto pues la puede liar y si tiene si su configuración de Dash si su configuración de Dash le salen los matchups adecuados pues la puede liar entonces la dejo ahí pero no sería un personaje de los que tendría más en cuenta para el metajuego actual Kano Kano es un peligro Kano es un peligro lleva siendo un peligro desde la temporada de Rock to Nationals en realidad y Dromai era uno de esos personajes que si que era muy muy swingy muy que a veces salía muy bien a veces salía muy mal porque dices Dromai no tiene azules no te puede parar la barrera arcana ya pero tienes un cover y te saca un Zemai y no puedes ganar pues dependía un poco de esas cosas si salía un Zemai pronto estabas jodido si no salía un Zemai pronto y no tenía el otro sun cover pues lo podías freír pues estaba un poco así lo que está claro es que si el metajuego como digo se vuelve más pesado hay más acciones de defensa hay matchups más lentos Kano tiene la opción de jugar y de hecho hay un Kano que lleva varias acciones de defensa y que está preparado para jugar ese plan ¿por qué no es top? bueno pues porque primero tiene que demostrar que lo es otros lo han demostrado más de momento y segundo porque al final siguen existiendo cartas como Oasis Steadfast el equipo de Light o de Shadow de Prevención el equipo de Spell Void muchas cosas ¿vale? entonces claro que si tú juegas a Pitch Stack pues al final esas cosas te pueden llegar a dar igual pero entonces llega un Reinhard te quita toda la mano te pega de 30 y te mueres porque tienes 30 de vida entonces por ahí está el tema que Kano es un peligro si hay que respetarlo mucho más que el tier más de respetarlo hay que tenerlo muy en cuenta y hay que saber qué vas a hacer contra él si te encuentras uno pero no creo que vaya a ser de los 3 o 4 más representados en ninguno de esos torneos grandes que nos quedan por ver antes de la siguiente colección así que ahí lo dejamos Levia Levia pues la jugué yo el otro día en un ProQuest un 3-2 un poco decepcionante porque perdía las primeras rondas me gusta mucho Levia pero creo que no está en su mejor momento y la voy a dejar en tierce un 1-3-1 de Levia la puede liar alguien que juegue Levia siempre tipo el típico Mansant de la vida te la puede liar y te puede ganar un torneo con Levia pero creo que ahora está en una situación complicada porque básicamente que de nuevo más reacciones de defensa metajuego más pesado te obliga a jugar partidas de forma muy metódica muy elaborada teniendo muchas variables en cuenta teniendo mucho cuidado y si en cualquier momento algo sale mal te puedes ir al guano tú solito el otro día pasó una partida que jugué contra un Víctor que iba muy muy defensivo y jugué una partida creo que muy sólida que jugué muy a a controlar mis amenazas a fiches taquear y tal a tener mucho cuidado con el lotter y todo eso y al final te vine ganando pues muy poquito y si en cualquiera de los turnos intermedios alguna de los baniseos hubiese fallado porque pero tenía que jugar porque tenía a lo mejor tres fallos de 15 pueden salir de los tres fallos y pierdes automáticamente ¿vale? entonces le falta esa consistencia y que le vendría que necesitaría para estar más arriba ¿vale? hay mazos que te pueden castigar por defenderte mazos que te pueden castigar por sacar más value mazos que te pueden castigar por correr más que tú y tú estás un poquito en tierra de nadie por desgracia pues creo que está por ahí abajo Bolting 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 hay que respetar a Bolting hay que respetar a Bolting Bolting creo que ahora mismo es el tercero de los Warriors spoiler Kasai va a estar entre los dos creo que es el tercero tiene más pull que ninguno eso es verdad tienes la opción de jugar con Raiden de jugar cartas de luz de utilizar las luminas y tal y por eso hay que respetar porque tiene un ángulo de ataque un poco diferente al de las otras dos pero creo que los otros son mejores en lo que hacen o más consistentes en lo que hacen con Bolting puedes tener turnos gigantes pero también puedes tener momentos en los que te vas un poquito a hacer muñetas y ya está es verdad que Bolting va mejor contra Prisma que las otras eso también te lo compro si Prisma es la que sube entonces habría que permutar a algún Warrior pero si no no creo que todos los ilustrionistas se pasen a Prisma porque Prisma no tiene nada mucho que ver con Dromai aparte de la clase la verdad yo creo que Bolting hay que respetarlo hay que tener en cuenta de vale oye si me sale un Bolting me puede hacer Lumina, Lumina, Lumina pegarme de 40 y ojito y tiene sus cosas un poco diferentes a lo que haría una Dorincia de Hachas o una casa ahí con espadas pero hay que tenerlo en cuenta vamos hay que tenerlo en cuenta simplemente Fai pobre Fai Fai sinceramente al cajón o sea es que Fai está tan 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 por detrás de cualquier cosa pero tanto o sea Levi a la carrera te gana porque sí porque porque eso pasa su mayor argumento era no era Dromai no está Dromai pegar de 3 gogen 3 gogen 3 gogen no es un plan razonable ahora mismo cuando la gente está sacando value y manos de dos cartas 11 y cosas así no no es el camino veo Katsu mejor que a Fai y como ya sabéis pues siempre que veo dos personajes comparables pero uno mejor que el otro pues siempre lo pongo un tier por encima y si te Katsu es tierce pues Fai lo siento pero ahora mismo no lo veo bien para la parte competitiva quizá cuando salga cuando salga aparte de Miss Veil cambia la cosa pero ahora mismo no lo veo muy bien Aracni Aracni no voy a venirme tan arriba como para ponerlo tier B pero Aracni Aracni cuidadito si hubiese un tier B menos o C más lo pondría ahí realmente no creo que haya muchos One Trick Ponies de Aracni pero Aracni te la puede liar en particular Aracni lia muy bien contra este señor de aquí contra Kano porque le lía es todo el pitch stack y entonces cuando quiere con Mar dice uy vaya he fallado he perdido y tiene mucha disrupción tiene mucho son hit tiene cosas muy molestas tienes la daga que contra reacciones que si el metajuego se vuelve muy pesado es súper valiosa al no ser un maz al no ser un metajuego tan agro pues puedes aprovechar más el value de las dagas de no lo voy a hacer pues te haga daga contrato y no tener que defender con tantas cartas puede ser muy molesto Aracni muy muy molesto Aracni le faltan cosillas pero cuidado cuidado porque te la puedes liar yo lo respetaría un poco pero bueno si no respetáis a Aracni por lo menos respetado a Uzuri Uzuri honestamente creo que es un peligro y me duele también decirlo igual que me duele lo de Dorincia porque no soy muy fan de Uzuri pero Uzuri el problema fundamental que tenía era la existencia de Dromai al no estar Dromai es un personaje que te puede hacer muchos trucos muchas pirulas con su habilidad tiene un hit muy relevante Death Touch Command Shakedown Leave No Witnesses Surgical Extraction tiene las mismas dagas que Aracni tienes menos recursos que Aracni pero como tus ataques no los tienes que pagar porque vas a hacer el ataque de este el ciclo pues no es tan grave tienes buenos elementos defensivos si quieres por ejemplo yo que sé pues las trampas de Freilty por ejemplo son muy muy buenas y cuidadito cuidadito con Uzuri Uzuri puede liársela a mucha gente Uzuri puede liársela a mucha gente y hay que tener mucho cuidado con ella Binset 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 le voy a dejar en tier C por una sola razón y es Prisma vale si Prisma sigue subiendo que ya estaba medianamente fuerte recordemos en la imagen de antes cuarto personaje que más poco es ganó junto a Víctor si Prisma está fuerte Binset en principio es muy poderosa contra Prisma porque con una runa limpias todos sus wards o sea que puedes limpiar todos sus escuditos y sus ángeles y limpias la mesa las espectras no obviamente pero además Binset también es un personaje que tiene muchos poppers es verdad que tus poppers son tus amenazas eso es un problema pero están ahí tienes un arma que literalmente pega gratis con la que puedes limpiar las espectras si en un momento dado te hace falta y para ese matchup puede ir muy bien además también Binset tiene la capacidad de ir super tall hacer ataques muy muy grandes obtener turnos muy muy grandes por ejemplo que se puse manis en un ataque que tengo mis runas entonces hago un envelope que le doy más 3 maurion lo tiro con goguen rebel y otro ataque y a lo mejor te he pegado de 22 un turno esas cosas vienen muy bien cuando los rivales quieren sacar mucho value defensivo y quieren jugar defiendo con 2 pego con 2 ese tipo de dinámicas que hemos visto en bruto a veces en warrior en asesino y demás entonces por ahí Binset también puede atacar algo lo que pasa es que le falta mucha consistencia entonces quizá por ahí no sube más de esto pero cuidadito de nuevo si hubiese un tío intermedio Binset estaría con aracni así que cuidadito prisma prisma es un peligro prisma es un peligro no voy a decir que es top porque de nuevo también tiene que demostrar un poquito más igual que Kano pero es un peligro desde luego mucha gente va a caer en el cebo de que al no haber dromai voy a quitar mis poppers porque no hay ilusionistas y existe prisma es verdad que no se comporta igual que dromai por ejemplo con teraprisma necesitas poppers preferiblemente de fuerza 7 para los heraldos que te dan más 1 o para cuando te hace el figmento que te da menos 1 o sea heraldos son de menos 1 o figmento que te da menos 1 entonces eso ya restringe un poco tus opciones tienes que jugar regironslots fiendals cataclismos y eres bolt y cosas así también tiene el hecho de que te puede jugar o a heraldazos a hostia limpia o al combo del cerrojo ese aunque el cerrojo ese se puede romper de forma medianamente sencilla si llevas algo como timeskippers o timesnap potion también te digo entonces prisma es un peligro yo respetaría muy fuerte entiendo que a lo mejor no hay tantos poppers porque como digo los de 6 no son tan valiosos prefiero esos de 7 y si no tienes de 7 cuesta más meterla añadir o sea buscarles hueco pero aunque piense que no va a haber prisma yo metería por lo menos una carta contra ella que sea eso o una pocioncita o unas timeskippers para oye que me la puedes liar tengo esta salida vale porque luego las auras también hacen mucho snowball y te te juntan un génesis con un merciful y con un passing mirage y quieres llorar pues no más llorar slap chop riptide 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 honestamente aquí lo digo si fuese al battlejarden de valencia que por desgracia no voy a poder ir pero si fuese llevaría riptide y honestamente creo que riptide es un peligro ¿por qué? porque básicamente la mecánica de riptide juega muy a favor de todas las cosas que pueden pasar síndrome salvo quizá la parte de Kano eso entiendo que no pero bueno te puedes preparar más o menos las trampas de riptide matan ángeles de Prisma eso ya está bastante bien ¿juegas un personaje que tiene reacciones de ataque tiene Wagen y tiene más fuerza que su base como un warrior riptide se frota las manos y te la lía ¿que quieres jugar a defender a riptide? riptide te propone muchísimo daño tienes tus 3 membras tu carcaj tu barco que te da más 1 tus ataques eficientes y te va a llegar a matar ¿te quieres jugar con el hacha grande? te va a llegar a matar igual riptide uff riptide está muy bien verdaderamente bien eh bueno el peligro es demasiado respeta respeta riptide o sea no te voy a decir que es un peligro que vaya a haber aquí un montón de riptides pero yo llevaría riptide y es un personaje que tenéis que respetar y si no sabéis jugar contra él dejad de huir dejad de cuando os metáis en Talishar y veáis un riptide dejad de salir de la partida como unos acojonadillos ¿vale? dedicarle 40 minutos a esa partida aprended cómo jugar contra él y entonces a lo mejor no os va tan mal Max Max que ahora sí que está en el tier list Max hay que respetarlo creo que hay que respetarlo lo voy a poner por encima de tier C porque básicamente tiene un plan de juego que funciona muy bien contra todo lo que hemos estado comentando durante el día de hoy ¿vale? el overpower es muy valioso contra mazos que te quieren defender porque dificultas que te quieran defender tienes mucho daño garantizado y te dan turnos muy por encima en ratio porque es pegar de 6 por 0 todos los turnos tengo mis ataques normales y 6 por 0 entonces por mucho que el rival quiera defender al final te la puedes liar y luego también tienes pues es como turnos puedes setear turnos de high octane si no te metes mucha presión y utilizar todos tus ataques del mecha el mismo turno y pegas de 47 con overpower más lo que hayas hecho antes busteando entonces Max es un personaje que si no le metes mucha presión te la puede liar muy muy parda ¿cuál es su problema? que el mecha es un ítem entonces los brutos siempre te la pueden liar pero si 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 no les pillas con rompeítems y te transformas y luego puedes hacer tus cosas ojito así que a Max lo respetaría teclobosen tierce teclobosen tierce parece que algo ha pasado porque tenemos aracni, vincent y teclobosen en un tier que no es el último y Fai que es el último ganador del mundial tierce ¿qué está pasando aquí? bueno teclobosen porque es tierce básicamente porque también su mayor problema era dromai bueno su mayor problema eran dos cosas dromai y el daño arcano dromai no existe ahora no tienes que preocuparte del daño arcano pero si el metajuego de nuevo se ralentiza como ya hemos mencionado mucho teclobosen puede llegar a vestirse a ponerse un trajecito ¿vale? sacar el singularity y te empieza a pegar cebollazos de nuevo overpower con on hit que no quieres dos con uno ya eres feliz así que cuidado con teclobosen porque porque puede puede darle la vuelta a las dinámicas de value de la partida muy rápido ¿vale? puede llegar a un punto al principio tú vas a tener que tanquear un poco para ponerte el traje como tienes el traje puedes decir vale pues te paro con dos cartas y te hago nueve overpower con on hit o sea te saco un value 15 más el on hit más la evasión eso es mucho más value que lo puedes sacar una dorincia en un turno normal o un callo en un turno normal o uno azul en un turno normal o quien sea en un turno normal ¿vale? y encima si tienes que parar breakpoint si tienes que parar turnos más grandes del rival tienes toda la armadura y si la partida se alarga lo suficiente tienes el singularity así que cuidadito con teclobosen porque puede hacer cosas teclobosen puede hacer cosas dash io dash io puff también voy a poner en tierce pero puff creo que es más tierce que tierce igual que he dicho que aracni y vincet podrían estar en un tierce y medio c más dash io sería un c menos ¿por qué? porque creo que da si aunque tienes la porción de explotar en un turno y hacer una cosa obscena hacer a lo mejor cuarenta y pico de daño en un turno así como defienda el high octane y cosas varias también puede pasar que un turno no hagas literalmente nada el rival te haga te tira un command y ya te ponga con el pie cambiado tengas que ir al trantran todo el rato que te robes una mano de tres ítems cuando no toca que te guste las rojas cuando no toca o que te robes contra azules cuando no toca cuando rojas cuando no toca es que tiene muchos puntos en los que puede fallar el mazo él solo tiene un techo muy alto pero también un suelo muy bajo y si el metajuego se ralentiza y es más defensivo es relativamente fácil fatigar a daxio entonces jugar daxio va a ser utilizar un poder mental durante todo el torneo super extremo pensando en cómo navegar cada partida luego de repente toca un callo random y te hirolea y te mata y dices ok o te toca un cano te pilla con tres rojas y te fríe pues es que eres muy débil a muchas cosas tienes un potencial altísimo por supuesto poder jugar cosas como instant siempre es muy bueno y poder jugar cartas del mazo siempre es muy bueno pero necesita demasiado ahora mismo no está en un buen lugar Kasai 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 es un peligro Kasai es un peligro eso es así lo que decía antes cuando hablaba de Bolting Dorincia, Kasai y Bolting dependiendo de ciertos contextos pueden permutar un poco de hecho quizá Kasai esté ahora por encima de Dorincia porque Dorincia uno de los motivos por el que estaba más arriba es que era el mejor warrior contra Dromai ahora sin Dromai quizá Kasai tenga más peso que Dorincia porque tienes más cosas que hacer con el mismo plan de jugar a dos armas a una mano es verdad que Kasai puedes jugarla a hachas pero entonces pierdes punch si la juegas a espadas no tienes la ventaja del spillblock y el spillblock lo usa más Kasai por el tema de poder o sea Dorincia perdón por el tema de poder pegar tres veces entonces bueno son detalles lo que diferencia Dorincia de Kasai pero desde luego Kasai es un peligro y no difiere mucho de lo que es Dorincia pero tiene sus cosas particulares tiene la opción de jugar de Blood on Herhands así que tienes que tener en cuenta que los coppers son muy valiosos y que tienes que denegarlos te puede jugar Rays and Army con lo cual los oros son muy valiosos y que intentar denegarlos están los luisinemtines porque se puede vaciar su propio descarte así que tener cuidadito con las cosas así particulares de Kasai es verdad que si el petajuego tiene más reacciones de defensa eso contra Kasai es bastante bueno porque le limita esos truquitos le limita sus on-hit triggers eso de crear moneditas le limita ser el nulisinemtines y al final pues su output de daño es menor que el de otros personajes entonces por ahí le puedes le puedes rascar le puedes rascar cositas pero bueno aún así es un peligro hay que tenerla muy en cuenta Betsy Betsy al cajón Betsy al cajón ojalá la próxima colección igual que nos ha traído una especialización para Víctor y para Olimpia nos va a traer nos traiga algo para Betsy algo que nos motive un poco a jugarla pero creo que es estrictamente peor que Bravo porque se han visto por ejemplo Bravos que juegan auras para pegar de 17 Dominate y Betsy hace lo mismo pero pegando 14 overpower entonces comparamos y decimos joder pues es que 3 más y Dominate pues lo prefiero Betsy está Regulinci y algún día algún día veremos a Betsy por las mesas pero no va a ser en lo que queda de temporada de de Heavy Hitters salvo sorpresa mayúscula pero vamos me costaría verlo Cayo Cayo es top vale Cayo es top sigue siendo el mejor mazo agro sigue siendo muy poderoso era probablemente el bruto que peor iba contra Dromai así que tampoco es que vaya a echarla de menos especialmente y básicamente es un honestamente no creo que Cayo gane muchos torneos de los que quedan o sea ganará ProQuest porque a lo mejor el mejor jugador del torneo lleva Cayo y gana porque es el mejor pero en torneos más grandes no creo que Cayo muestre mucho en los Battle Harden o el Colleen que pueda quedar pero va a tener va a tener mucho peso porque va a determinar oye o sea va a preguntarle a los demás héroes ¿puedes ganar a Cayo? y los que no digan que sí no se van a poder jugar básicamente y es lo que hace que muchos estén en el tierce realmente los que están en B o superior son los que les preguntan les preguntas ¿puedes ganar a Cayo? y la mayoría te van a decir que sí estos probablemente muchos te digan que no entonces alguno te puede decir que sí pero luego tienen otros problemas Cayo pega muy muy fuerte muy muy duro puede ir muy wide y a la vez muy tall es súper consistente pese a tener solo un brazo y si le sale bien la gana cualquiera luego te pueden bajar al barro y ahí es cuando los Warriors le sacan partido cuando Reina le saca partido cuando otros le sacan partido pero es top quizá no por resultados futuros pero sí por lo que condiciona lo demás porque como digo es la primera pregunta que tienes que responder cuando vas a jugar un torneo es ¿puedes ganar a Cayo? si puedes ganar a Cayo entonces ya vas bien pero es el primer filtro y ese primer filtro me parece que merece estar aquí arriba aparte de los resultados que he ido teniendo en la temporada que evidentemente han sido muy contundentes Olimpia al cajón Olimpia es el peor de los Warriors lo que podrías hacer con Olimpia lo puedes hacer mejor con otros otra cosa será cuando salga la siguiente colección porque la carta que se ha visto de Olimpia que sale en la expansión slot ojito eso de comprarte armadura desde el banquillo y una vez por partida decir por 0 rompo 4 oros gano 10 de vida a lo mejor ya te permite que Olimpia suba ahora mismo no ahora mismo al cajón pero déjala déjala en el cajón pero tenla localizada o sea tenla localizada Olimpia para cuando te haga falta sacarlo que esté listo ya porque cuidadito vendrá Olimpia de hecho cuando salga en parte de Miss Vale será de las primeras cosas que pruebe cuando salga esa carta y por último Víctor el mejor caballo a este lado del Guadarrama y al otro lado también y bueno luego tiene a Jimmy Alistair montado Víctor es un peligro Víctor es un peligro no lo digo porque ganase yo mi pro quest de 3 vipels el otro día con Víctor porque además eso fue con Dromai de hecho jugué contra fueron 8 partidas y gané 4 a Dromai que por cierto si queréis ver un poquito mi mazo de Víctor lo voy a subir la versión que habría jugado si se hubiese ido a Dromai entonces la voy a subir probablemente este fin de semana alguna partidilla voy a hacer como un mini deck no uno completo porque ya lo hice con Jesús y lo subí al Patreon que os recomiendo que echéis un vistazo por cierto al Patreon que se vienen cositas estos días también pero bueno que no no voy a hacer un deck deck completo pero sí una revisión de cómo me he quedado la versión y cómo la enfocaría para este metajuego para estas semanas y alguna partidilla con ella y bueno es un peligro porque básicamente a diferencia de Bravo es un guardián que tiene economía de cartas y que puede afrontar esos matchups lentos y de fatiga mejor que muchos otros y los matchups de Value los puede llegar a combatir porque tienes 6 cartas que te dicen tienes un pico así de Value que son los Traum y los Test of Strength y cuando más necesitas esos picos de Value es contra los héroes que van fundamentalmente a Value que son los Warriors véase Torincia Kasai contra esos normales que ganen esos clases podrías empatar alguno o Dios no lo quiera perder porque te muestran un Nori sin un Command y te muestres dos Pumel seguidos puede pasar pero lo normal es que esos matchups esos clases los ganes entonces vas a tener picos de Value que van a compensar cosas como Valian Dinamo que es lo que te puede grindear la partida entonces Víctor es un personaje muy muy sólido que hace cosas muy interesantes y que puede combatir o sea enfrentarse a muchos personajes vale hay algunos matchups que lo tienen o sea al final los Guardianes suelen ser típico problema de manta corta me tapo la cabeza me destapo los pies si me preparo para jugar contra Azaleas y Uzuris pues los Rainers me ganan si me preparo jugar contra Rainers y Kaios pues me llega una Prisma y me la lía me meto Times Keepers pues entonces no me meto ah si si me llega Kano y me fríe pues es que no puedo ganar a todo pero voy a tener un plan sólido contra todo y siempre que la partida vaya al barro yo voy a estar cómodo entonces Víctor me parece una opción muy sólida y hay que tenerlo muy en cuenta y igual que os tenéis que preguntar con vuestro mazo si podéis ganar a Cayo luego os tenéis que preguntar ¿cómo ganamos a Víctor? y no es una pregunta tan dura como la de Cayo pero también hay que hacérsela así que por eso está ahí en el Tierra y yo creo que así queda más o menos la cosa los tops para variar por una vez he puesto dos de la misma clase Reinar y Cayo junto a Dorincia cada uno con sus méritos Dorincia por ser la que mejor juega a Value Reinar por ser el que más evade un metajuego pesado que es lo que honestamente creo que va a ocurrir y Cayo y Cayo y Cayo por ser el mazo agro por antonomasia luego en el Tierra Tierra de peligrosos Kano y Prisma porque tienen sus propios ejes de ataque Kasai por ser muy parecida a Dorincia pero con algunas cosas particulares diferentes Uzuri porque estaba esperando su momento en las sombras y ahora síndrome tiene muchas papeletas de ponerse fuerte y Víctor por ser la consistencia hecha personaje y ser un caballo muy simpático luego en el Tierra B de héroes que hay que respetar héroes que tengo que tener en cuenta cuando prepara mi mazo mis planes de partida Azalea porque sigue pegando muy fuerte y y también Azalea se puede preparar contra las reacciones de defensa y meterse Dreadball y Release Detention y cosas así y ojito que no va a ser una partida trivial Viserai porque tiene dos planes y ambos son aceptables y esa versatilidad cuidadito Volting porque se parece mucho a Kassai y a Dorincia quizás está un pelín por detrás pero tiene herramientas para destacarse por algunos en algunas situaciones Riptide porque también he estado esperando su momento y síndrome hay ojito con Riptide y Max porque en un metajuego más lento puede dar el do de pecho y dar un paso adelante con la transformación luego TRC héroes que a ver te la pueden liar sí pero no creo que te encuentres muchos Bravo mucho peor que Victor en mi opinión Katsu los ninjas están en el pozo Dash depende demasiado de los ítems y te los pueden romper o te pueden fatigar si vas a boost Levia muy en tierra de nadie Aracni ojalá ojalá estuviese más arriba pero me da miedo Vinset eh poco de nicho pero contra algunos personajes notablemente Prisma puede ser Dios Teclobosen esperaba el momento de que se fuese Dromai a lo mejor lo estoy infravalorando y Dash Io contexto muy complicado para ella y por último al cajón Fai sorprendentemente Betsy y Olimpia no hay muchos motivos para jugarlos ahora mismo pero insisto ojito con Olimpia dentro de no mucho porque con la carta nueva que va a salir estará muy bien pero eso será ya con parte de Misbell así que ya lo veremos más adelante de momento esto es lo que veo para estas últimas semanas de Heavy Hitters espero que os sirva si creéis que me he equivocado mucho pues dejadlo por abajo ya veremos a ver cuando salgan los resultados de este fin de semana de ProQuest y el Battle Jardin de Valencia y luego el Colín de Polonia a ver qué pasa pero bueno que si queréis lo que sea si queréis comentar alguno de estos personajes o que veamos algún vídeo de alguno de ellos por ejemplo yo no me creo que Riptide sea Tier B ¿por qué pones a Riptide en Tier B? pues si queréis tenemos unas partiditas con Riptide y lo vemos yo he intentado de demostrarlo aunque también os invito que veáis para Riptide en particular a Carlos Carrero Fablemos que creo que tenía alguna partida ya con él también para el Kano Tanque también lo jugó él o Juan Cholito Viserae sé que hay al menos un streaming de un ProQuest que había un mirror de Viserae en el Top 8 y el resto son más más normales pero bueno insisto si queréis que veamos alguno lo comentáis y lo vemos y nada pues lo vamos a dejar por aquí esto es FresanBlog hasta luego